Bueno pues darle un poco de alegría a estos niños, estos niños con cáncer, que desafortunadamente están al borde de la muerte, pero yo creo que darles un poco de esa pizca de carnaval, junto, acompañada con la reina infantil y también con el rey electo también de ese carnaval 2015, pues bueno, es agradecer un poco de las bendiciones que nos ha dado Dios en esta vida. Bueno, traemos cada quien bastantes juguetes, de entre ellos 10, bueno de mi parte 10 para niña y 10 para niño, aparte de Elani trae otro montón y también el rey también trae otro montón. Así es, de manera altruista, yo por ahí comenté que pues en los lugares que me invitaran a asistir, aunque sea a saludarlos, a verlos y darles un poco de alegría de este carnaval, pues adelante yo no me niego a no visitarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!